Me pidieron, me preguntaron si podía hacer un comentario sobre los 10 mandamientos. Que hablar un poquito de las diferencias que existen. Cómo se entiende los 10 mandamientos. Siempre me encantó estar en el tren años atrás, ahora no lo encuentra uno, aquí en Toronto y encontraba los Trastados de Chick, que son como tratados evangelistas. Y eran bastante sensacionalistas, por eso me los leía. Pero lo que encontraba yo ultra cómico es que siempre te decían, ¿Tú has pecado? ¿Tú has mentido? ¿Tú has robado? Pero yo tenía extra preguntas que ellos nunca preguntaron. Y voy a traer esas preguntas extras a la gente del Trastado de Chick, que nunca preguntaron. Y que si preguntaran ellos esa pregunta, no hicieran su idolatría que ellos hacen y no te llevarían a idolatría, para que sepan. Es verdad, es verdad. Ellos te hacen ciertas preguntas para desviarte idolatría. Pero si hacen las preguntas básicas de los 10 mandamientos, sería otra historia, para que sepan. Para comenzar, no son 10 mandamientos, en verdad son 14 mandamientos. Y también no son, no se llaman 10 mandamientos, se llaman acereta di brot, que son las 10 palabras. Y en verdad, los 14 mandamientos no son simple 14, son 613. Este es, por decirlo así, el comienzo de tu vida de fe, la básica, por decirlo así. Así como hay 7 leyes de Noé, pero hay muchas más leyes de los 613 mandamientos. Y hay situaciones que aplican y situaciones que no aplican. Vamos a hablar un poquito de eso, de los mandamientos de Dios, específicamente los 14 mandamientos. Ya no son 10 mandamientos, como dije, son 14. Azareta di Brola, 10 palabras, ¿cómo se llaman? Vamos para allá, vamos para allá. Ok, así que comenzamos. Entonces dice en castellano, Y habló el Okim, que decimos Dios, pero en verdad es a juzgamentos, a todas estas palabras, diciendo, todas estas palabras diciendo. Y aquí comienza la azareta di brot. Anohi Hashem Elokeha, Hashem Josetiham, Eres Mizraim, Mi Beite Vadim. Que significa yo, que la palabra yo aquí es, es egipcio, no es hebreo. Y básicamente la idea es que Dios se baja a tu nivel, a rescatarte, darte la oportunidad. Como dice Salmo 130, desde las profundidades, Hashem te rescata. Él baja a ti, a darte la manito, a sacarte de la mugre, de la idolatría. Se dice, Yo soy Hashem tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Ok. El Eterno tiene que ser tu Dios. Eso es lo que significa desde aquí. Tú lo llamas, Hashem, tú eres mi Dios, no tengo otro. Rescátame, sálvame, purifícame, perdona mis pecados, porque el Eterno es el que hace todo eso. Su brazo no es corto para salvar. Él puede, Él quiere. Como dice Salmo 130, que inclusive dice que con Él hay amplio perdón. Dios es el que perdona los pecados. Inclusive, Jeremías, no Jeremías, Jeremías también lo dice, pero Ezequiel 37, verso 23, te dice que el Eterno va a purificarnos y perdonar nuestros pecados. Verso 24, el Eterno manda el Mesías. Así de simple. Bien, continúa. Así que el primer mandamiento, tenés fe en el Creador. que Él sea Allá en tu Dios. Segundo mandamiento, no tendrá otros dioses en su presencia. No Trinidad, no Triunidad, ninguna otra combinación. Solo el Eterno Dios de Israel. Solo Él. Y como dije, Él debe ser suficiente. Como lo dice Isaías 43, antes de mí, después de mí, no hay otro Dios. Lo dice también Isaías 44, Isaías 45, que te dice, toda rodilla se va a doblar y toda lengua a confesar al Eterno. No la idolatría. La idolatría te desvía del Creador, te remueve de la presencia del Creador. Así que, repito, no vas a tener otros dioses en mi presencia. Solo es uno. Aparte, no hay otro. Uno es uno, no tres. Tres no es uno. Así de simple. La matemática es bastante simple. No vas a tener otros dioses en mi presencia. Tú haces a Hashem tu Dios y no tenés otros dioses, ninguna otra combinación frente de Él. Bien. Siguiente verso. Estamos ahorita en verso 4. Dice, tú no vas a hacerte ninguna imagen idólatra de ninguna apariencia la cual está en los cielos o que está en la tierra debajo o la que está en el agua o la que está en la tierra, debajo de la tierra. Tú no haces a un Dios a tu imagen. Tú dejas que Hashem sea Él como Él te lo determina en las escrituras hebreas. Tú no bajas a Dios a tu nivel, por decirlo así. No es Dios encarnado, por ejemplo. No Dios encarnado. Esa es mitología. Simplemente esa es mitología. Eso tiene que ver con Nimrod, para que sepan, Simeramis, Tamuz, Nimrod, el Dios Sol, que es la base del catolicismo, para que sepan que es la madre de todo cristianismo. Nimrod es el Dios Sol donde guardan la hostia. Está el Dios Sol. La madre de Dios, la Virgen Perpetua, la reina de los cielos. Esa es Simeramis, no María de la Católica. Y el niño Dios, que es Tamuz. Literalmente está ahí. Y aquí fue que apareció esa versión como 40, 50 veces y la versión última de estos idólatras es verdadera. Como dice en inglés, Aaron Tenkson, no lo creo. Bueno, continuamos. Verso 4. tú no vas a prostrate frente de ellos ni tampoco alabarlos a ellos porque yo soy Hashem tu Dios. Soy celoso, un Dios celoso que visita los pecados de los padres a los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Así que, alabar a otro, compartir la gloria con otro. no. No, el libro Apocalipsis habla de eso, que está el padre y el hijo comparten y este el otro está sentado. No, mitología. Eso es el panteón griego, nada que ver con la Biblia. Dios es encarnado. Mitología. Mitología total. Nope. Ok, así que, no vas a alabarlos. ¿A quién alabamos? Al uno. El momento que la persona comienza a cantarles canciones a otro, otra combinación. Padre, hijo, espíritu, zángano, zángano porque embarazan mujeres casadas, ¿se acuerdan? No, eso es idolatría. Un espíritu santo no embaraza mujeres casadas. Punto final. Ese sería un espíritu zángano y el que no te permite cuestionar porque en la Biblia hebrea tú debes cuestionar. Esa es la esencia del estudio de Torah. Cuestionar todo. No es prohibido. Pero el momento que te den un chantaje, no, prohibido. Ese es el pecado imperdonable que no se encuentra en los 613 mandamientos. Es una manera de chantajearte y mantenerse en su idolatría de ellos, de los idólatras. Ok, así que no puedes servirlo ni tampoco alabarlos porque llamaste al Eterno allá en tu Dios y el Eterno un Dios celoso. Él no comparte su gloria con nadie. Está escrito y es bastante simple y la consecuencia de tú alabar a otro aparte del 1 porque el Eterno porque el Eterno es 1 1 no 3 y 3 no es 1 la consecuencia que el Eterno va a llevar las consecuencias de tu pecado a la tercera y cuarta generación los hijos los hijos de tus nietos tus bisnietos si hay libre albedrío si hay libre albedrío así que una persona hijo de un de un predicador idólatra puede renunciar a la idolatría hay libre albedrío yo conozco varia gente que vienen de familia idólatras y esa persona tuvo como Abraham el valor de abortar idolatría Terach vendía ídolos al por mayor y Abraham abortó idolatría así que literalmente tú eres el Abraham de tu familia cuántos ustedes son el Abraham de su familia fantástico ok antes de continuar quiero darle bienvenida a todos los nuevos repórtense de dónde están viendo díganos cómo le estamos ayudando también quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuándo los siguientes videos en este canal vengan es importante también quiero invitarlos a las clases de la Biblia estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche de Toronto de domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea que es la raíz hebrea de la fe la estudiamos del hebreo la traducimos al castellano con su comentario donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros tenés que estar suscrito para comentar pero todo el mundo está bienvenido así que suscríbanse al canal hazle me gusta al video compártenos su grupo únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea el que aprende la Biblia hebrea vive menos vive menos engañado así que hagan clic 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 así que y hay una bendición para ti para tus hijos y para hasta mil generaciones dice así que dice y voy a hacer bondades verso 6 a las miles generaciones de aquellos que me aman y que guardan mis mandamientos a las miles de generaciones no está hablando de mil miles de nuevo todavía hay libre albedrío pero bendición es bendición maldición es maldición así que tú puedes escoger si vas a servir a Hashem tu Dios ok continuamos verso 7 tú no vas a tomar el nombre de Hashem tu Dios en vano porque Hashem no va a a perdonar cualquiera que toma su nombre en vano ¿qué significa en vano? ¿qué significa por ejemplo yo le he visto gente que pone en camiseta el nombre de Hashem eso es pecado o lo he visto en paredes de organizaciones idólatras en su en su gorrillo ellos no tienen el permiso de borrar ese nombre nunca hay compañías de taxi tiendas de ferretería he escuchado y toda clase no prohibido prohibidísimo borrar el nombre de Dios o he escuchado gente usar el nombre de Dios en popularismo vulgar esa gente está poniéndose una maldición y Dios te ama Dios te ama y no quiere que que tenga esa culpa tal vez por eso Baruch Hashem olvidamos la pronunciación correcta del nombre del creador por eso para que Dios no quiere destruirnos es la gracia de Dios en la era mesiánica va a revelarse como lo dicen los profetas que las naciones van a conocer su nombre no hay problema pero el nombre de cuatro letras la pronunciación no se conoce propiamente como se pronuncia los testigos de Rayovac dicen una cosa y Michael Roth dice otra ¿cuál es? Dios lo escondió y especular no es el camino Dios nos va a revelar eso no hay problema pero no podemos estar jugando la ruleta rusa que le llaman con una pistola no la persona de fe teme el nombre del creador porque ama a Dios y quiere la bendición básicamente y aquí te dice que el eterno no va a dejar inculpable cualquiera que toma su nombre en vano ustedes han escuchado gente usar el nombre de Dios en vano es créeme que bajo peligroso peligroso número 8 verso 8 recuerda sajor el yoma shabbat le casho recuerda el día shabbat y santifica lo que para mí la palabra santificar no la entiendo no la comprendo significa hazlo diferente para mí sé santo ¿qué significa eso? no lo sé sé diferente yo lo comprendo para mí eso tiene más sentido ok para que sepan hay dos versiones de los diez mandamientos en la versión de Deuteronomio 5 hay una diferencia de palabra aquí en Deuteronomio dice Shammor guarda el día sábado aquí dice sajor hay un comentarista que ahorita se me escapa el nombre que dice que esto es para las naciones sajor recuerda el día shabbat que va en par con Isaías 66 verso 23 que dice que va a pasar de luna nueva a luna nueva que es mes hebreo y de shabbat a shabbat obviamente del día sábado col basar toda la carne va a lavar al creador así lo dice si todo el mundo reconociera al creador y celebrara el shabbat no habría crimen habría paz habría congruencia y eso va a pasar en el reino mesiánico así que hay gente que dice el venenoas porque y lo dicen con mucho amor se lo digo hay gente que dice los venenoas pueden hacer lo que ellos quieran y adorar a Dios el día que ellos quieran prohibido eso es contra halajá es inventar un festival que Dios no permitió y eso es prohibido tal vez pueden hacer ciertas variaciones diferentes al judío si si pueden pero le explico una cosa que mi rabino Moshe Levi Shlita el cabeza Bresla aquí en Toronto me explico una vez me dice si las naciones desearan celebrar shabbat como judíos no podrían porque desconocen total como hacerlo inclusive un judío fiel a la Torah igual hace errores en shabbat Dios quiere la base y obviamente espera tu mejor pero no espera perfección porque nadie es perfecto todas las naciones van a celebrar shabbat eso lo sé está escrito en Isaías 66 verso 23 y todo judío también obviamente israelita pero el punto es recordar shabbat y celebrar shabbat ese es el punto de este video ahora de este mandamiento mejor dicho ahora regreso a los tratados de chic ellos siempre te dicen tú mentiste tú robaste tú codiciaste pero nunca te mencionan ningún mandamiento antes de esto porque ellos son idólatras ellos ellos rompen todos los mandamientos de los 10 mandamientos antes de los que mencioné los que mencioné mejor dicho ya los que mencioné ellos violan mentira o verdad ellos tienen otro dios ellos alaban otro dios tienen otro dios frente de su presencia violan el shabbat o no lo reconocen tienen el domingo así que es cómico para mí cuando escucho tú robaste le digo tú eres idólatra esa es mi respuesta para ellos pero bueno siempre lo he encontrado súper cómico ustedes han pensado eso yo sí ok continúa vas a trabajar 6 días y vas a hacer todo tu trabajo pero el día 7 es el día shabbat a Hashem tu dios tú no vas a hacer ningún tipo de labor tampoco tú ni tus hijos ni tus hijas ni tus sirvientas ni tus sirvientes tus bestias los extranjeros que están en tus ciudades y nadie trabaja el shabbat es un día de descanso obviamente por casos de emergencia hay doctores hay enfermeros es permitido sanar en shabbat lo es hay provisión de cargar una cama como el falso mesías le ordenó a esa persona pero no es prohibido sanar en shabbat como hay gente que predica pregunto obviamente que le van a decir y como podía sanar si no venía de dios deuteronomio 13 que el eterno va a mandar un falso profeta que inclusive hace milagros y la razón dice deuteronomio 13 es para darnos libre albedrío el eterno permite milagros por medio del falso profeta para darnos libre albedrío que se mencione el falso profeta otra vez en deuteronomio 13 verso 6 y se refiere al falso profeta que tiene hoyitos en las manos tú conoces de un falso profeta que tiene hoyitos en las manos escuchen a Dora la exploradora cuando le digo eso tú conoces un falso profeta que tiene hoyitos en las manos Daniel 7 25 también lo menciona dice que va a venir a cambiar los tiempos y las leyes los tiempos los festivales bíblicos y va a perseguir al pueblo Israel bueno así que recuerda el día Shabbat y hazlo diferente no hagas lo que haces toda la semana básicamente santificarlo significa hazlo diferente el tratado Chik nunca habla de los 5 primeros que hablamos o 6 como sea no los conté pero me entienden el punto de aquí para abajo van a comenzar a mencionarlo pero de abajo los primeros no los mencionan porque será honra a tu padre y tu madre para que tus días sean alargados en la tierra que Hashem tu Dios te está dando honrarlo ahora es difícil cuando gente me ha dicho pero mi papá o mi mamá era mala así me han dicho gente tienes que honrarlo yo tenía un amigo tenía un amigo que cuando me di cuenta que él siempre llamaba a su mamá por el primer nombre yo lo corté eso es falta de respeto yo lo traté de corregir hey llama llama a tu mamá mamá y él no es igual a ti y él no podía comprender en verdad me sorprendió la falta de respeto honra a tu mamá y tu papá eran buenos eran malos tenés que respetarlos tenés que estar con ellos todo el tiempo no necesariamente si son personas que te tratan mal eso es diferente pero tenés que honrarlos sí pero te hablan mal a ti te tratan mal no tenés que andar alrededor de ellos y si te dicen pero quiero estar contigo puedes decirle mira es que tú siempre me hablas mal y me pudrís eso no es prohibido y tal vez la persona se corrige si no se puede corregir tenés que apartarte por tu bienestar pero no tenés que hablarle mal a tus padres respetarlos esa es la prueba que Dios te dio que te puedo decir ok aquí vienen varios interesantes después de esto verso 13 tú no vas a asesinar que es diferente de matar en caso de guerra defiéndete en caso de protegerte defiéndete pero querés a la persona que quiere robarle algo a alguien un ladrón que viene a un banco y quiere asesinar a las personas eso es prohibido esa es la prohibición protegerte tú tenés que protegerte te disparan tú puedes disparar de regreso una guerra no es prohibido porque eso no es asesinar asesinar es como dije y eso pasó un caso bastante feíto un niño creo que fue en Guatemala si ustedes se acuerdan en caso créanme aquí abajo en un puente lo agarraron y le dijeron para salvar tu vida tú tenés que asesinar a tu amiguito y le pusieron una pistola en la mano el niñito se tiró del puente y se mató eso era lo correcto de los 613 mandamientos todos los mandamientos se pueden violar con excepción de tres asesinato relaciones sexuales ilícitas y idolatría este niñito escogió lo correcto se tiró del puente y se murió pero no tenía el permiso de asesinar pero si te vienen a disparar tú tenés el permiso de disparar de regreso y salvar tu vida es una misva por sus mandamientos nosotros vivimos como dice la Torah una diferencia bastante grande ok tú no vas a cometer adulterio adulterio por ejemplo le doy un caso hay una mujer que se llama Miriam y está casada con un hombre Joseph y Miriam sale embarazada de otro que no es Joseph eso es adulterio que me digan que fue un acto de santidad están están diciendo que que ese Dios que ellos tienen puede cometer tremendo pecado porque su Dios puede hacer todo es un Dios pecaminoso nuestro Dios el Dios de Israel es santo lo decimos Kadosh 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 santo 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 él no va a cometer adulterio es un pecado que es preferible en la muerte de los 613 mandamientos así que no Dios es santo por eso lo llamo en la historia de esta de esa persona el espíritu sángano porque cometió adulterio no es un espíritu santo ok tú no vas a robar aquí tiene que ver con raptar una persona para comenzar obviamente hay toda clase de robo robo de propiedad robo de autos robo de nombre robo de autoridad pero primero es raptar a una persona que tiene la pena de muerte para que sepan tú no vas a cargar falso testimonio contra tu vecino y he escuchado eso de personas que no tienen problema inventarse cosas de otro y eso es de los 10 mandamientos yo he escuchado gente que se ha inventado esos sirvientes cosas o yo yo cobro dinero para enseñar y si ustedes no me pagan entonces se inventan cosas bastante sorprendente que ellos sirven a su Dios violando los 10 mandamientos a Zareta de Bro los 10 palabras eso es su Dios que lo ordena y les permite hacer eso es el mismo espíritu sangro que embaraza mujeres casadas no es nada santo levantar falsos testimonios es un pecado bastante grave se llama carácter de asesinato de carácter que también merece la muerte para que sepan tú no vas a desear la casa de tu vecino ni tampoco vas a desear inapropiadamente la esposa de tu vecino sus sirvientas sus sirvientos su toro su burro o cualquier cosa que le pertenece a tu vecino esa es la idea también de darle mal ojo la persona dice y por qué tiene fulanito tal tal cosa lo mismo sería tal vez ves una persona que enseña Torah un ejemplo que yo he visto y tal vez dice y por qué fulanito enseña yo también puedo y querer derribarlo para robar su audiencia por ejemplo entonces levantar falsos testimonios eso es codiciar un pecado bastante grave la persona quiere quitarle su carro la casa la esposa lo que sea prohibido siempre he pensado yo que si yo quisiera porque yo tengo un amigo que se llama Yosef tengo años de no hablarle por coincidencia no porque lo odio y Yosef viaja a Israel bastante frecuente en un trabajo que él enseña a la historia de Israel y me encanta la idea y me encanta la historia pero un día dije si yo codiciara el trabajo de Yosef y se lo robaría por codiciarlo se lo robo yo destruiría su trabajo porque él tiene sus dones y yo tengo los míos y esa es su fuerte su fuerza eso es lo que Dios le dio así que es tontería total yo hago lo mío que Yosef sea bendito y el eterno lo ayude en su llamado yo hago el mío codiciar el llamado al otro es la más tontería grande la tontería más grande que existe ok y entonces ahí terminaron los diez mandamientos entonces la gente vio las voces y los fuegos y los sonidos de la shofar y el sonido de la montaña que estaba haciendo humo y la gente vio tembló y estaban de lejos literalmente se vieron las palabras como toda la gente vio las palabras las palabras y la fuego como ve las palabras interesante no cuando Dios habló los diez mandamientos la gente de Perú la gente de Colombia la gente de China toda la creación la gente en Pluto si hay gente en Pluto escucharon la voz de Dios todo el universo reviviró con las palabras del creador por eso hay gente de las naciones hoy en día que cuando escuchan el Shema Israel Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ejad tal vez ellos son indígenas de Perú tal vez vienen de la jungla del Congo tal vez vienen de Siberia y nunca han visto un israelita nunca han escuchado las palabras hebreos y escuchan por primera vez el Shema su alma lo conoce lo escuchó anteriormente ¿cómo es posible? porque toda la gente escuchó y vio las palabras de Dios y eso se llama memoria genética tus familiares deseaban ese día y tú eres la bendición de tus familiares que desearon escucharon las palabras de Dios y no podían tener acceso bonito ¿no? y tú eres uno de los escogidos de tus familiares para poder tener acceso y tú los podés honrar a ellos haciendo Hashem tu Dios y no tener otro Dios frente de ti y el resto va a fluir Besate Hashem si piensas que me faltó algo escríeme aquí abajo Shalom Alechem Kultuf